No se ha cansado de repetirlo. Para garantizar nuestra sanidad, nuestra sanidad, nuestra red sanitaria pública. María Dolores de Cospedal ha aprovechado la celebración del Día de la Comunidad que preside para dar la cara por la sanidad de su región. Lo cierto es que aparecen a veces noticias. Yo también quiero pedir el respeto para los profesionales de la medicina de nuestra región. Se refiere a las noticias del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Los ciudadanos denuncian la falta de personal e instalaciones para sus hijos oncológicos. Lo quisieron manifestar en el Pleno del Ayuntamiento, pero el Grupo Popular abandonó la sala. Además, este hospital y otro de Cuenca están siendo investigados por un supuesto caso de desatención sanitaria en el que murió una mujer. Ante tal escenario, Cospedal ha anunciado una ampliación de la red sanitaria en Castilla-La Mancha. Con 13 nuevos centros de salud, se trata de una inversión de más de 56 millones de euros. Pero desde el PSOE Manchego no ven con buenos ojos estos mensajes optimistas. Aseguran que aparecen en tiempo de descuento antes de las elecciones autonómicas de 2015.